¿Dónde serás a mi esposa? Dice que está bien gotota Esta es mi suegra, baboso Ah, no me pegues tú Con la familia no te metas Ah, sí, ¿por qué no me...? No sabes quién soy yo Ah, sí, ¿quién eres tú? No sabes quién soy yo ¿Quién eres tú? Mi papá es Pedro Navajas Ah, sí Mi mamá, Doña Machetes ¿Y tú? El puñal No vayas ¿Ah, sí? Pues no te metas conmigo, vato ¿Qué? Porque, ¿qué crees? Yo también soy bien loco Ah, por si no lo sabes Yo soy de los Zetas ¿De los Zetas? Sí, los que están poniendo el piso Ahí Ay, yo pensé que de los Zetas De esos hombres malos ¿Pero qué crees? Yo también soy bien malo ¿Cómo la ves? ¿Por qué? Yo soy tan malo, tan malo ¿Qué sabes qué hacemos en mi pueblo? ¿Qué hacen? ¿No sabes? No sé Ah, sí Pues agarramos pico y pala ¿Agarra qué? Pico y pala ¿Y luego? Y nos vamos a lo más alto de un cerro, de un monte Y hacemos un hoyo con el pico y la pala Hacemos un hoyo profundo, profundo Y le hacemos Bu, bu Tapamos el hoyo Luego vamos a otro lugar Bien, hacemos un hoyo con el pico y la pala Y le hacemos Bu, bu, bu Tapamos el hoyo ¿Sabes lo que es eso? ¿Qué es eso? ¿No sabes? No ¿No sabes? No Estamos sembrando miedo ¿Cómo la ves? Señoras, cuando tengan un hijo así Mátenlo O mejor las que están embarazadas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo la ves usted? Yo soy bien malo Señoras, las que están embarazadas En buena onda, tomen ácido fólico No, sí, no, que su mamá Cuando él nació no tomó ácido fólico ¿Ah, sí? ¿Tú es que tomó? Ácido muriático, ¿vean cómo lo dejó? No, ya no hay que pelear No, ya no hay que pelear Mejor salud